¡Que viva Palestina! ¡Viva! ¡Abajo un imperialismo yanqui! ¡Abajo! ¡Abajo el sionismo! ¡Abajo! En el día de hoy, quiero en nombre del pueblo de Palestina, agradecer a todos los presentes, a todos los que han estado con nosotros y han pensado en nosotros, a todos los que han apoyado y han estado siempre apoyando a una causa justa, como la causa de Palestina. A todos los que han estado en contra de la guerra y las masacres cometidas por el sionismo a lo largo de la historia de Palestina. A los que han sentido el dolor de mi pueblo querido, que sufre día a día. Quiero agradecer a toda Cuba, tanto gobierno como pueblo. Nuestro comandante Fidel Castro, que vive siempre en nuestros corazones, dijo en la Asamblea General de la ONU el 12 de octubre de 1979, cito, La cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total de Israel de todos los territorios árabes ocupados y a la recuperación de todos los derechos nacionales, incluido el derecho de retorno a su país y el establecimiento de un Estado independiente y a la libre determinación. Fin de la cita. Hoy en día vivimos un genocidio que comete el sionismo y el imperialismo contra el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Un holocausto en 2024. Sí, un holocausto. Más de un millón de palestinos quedaron sin casa. Hasta el momento más de 35 mil personas han sido asesinados por Israel. Más de 90 mil heridos y más de 30 mil palestinos desaparecidos bajo escombros que esperan su destino y otros ya sin vida. De los asesinados, más de 15 mil han sido niños y mujeres. Personas que tenían sueño, deseo de vivir, crecer y deseo de formarse y estudiar. Deseo de seguir viviendo en paz. Es el crimen más grande de nuestra época. Es la última ocupación que existe en el mundo. Una ocupación que está masacrando al pueblo de Palestina hace más de 75 años. Se ha registrado en esta última guerra más de 30 hospitales destruidos totalmente. Iglesias, mezquitas, 121 escuelas de la ONU y escuelas estudiantiles. Atacadas y destruidas totalmente. Violaciones diarias a los derechos humanos. El resto de los centros sanitarios están trabajando con menos del 10% de su capacidad. Sin oxígeno, sin recursos. Han atacado a la unidad de neonatología en varios hospitales matando a niños prematuros que estaban vivos gracias a los equipos y al suministro de oxígeno y otros tratamientos. ¿Acaso estos niños tienen armas? ¿Acaso estos niños son soldados? ¿Acaso son terroristas? La respuesta lo sabe todo el mundo. Actualmente la ciudad de Rafá está bajo ataques. Centros de refugiados fueron destruidos totalmente. Niños en Rafá se están muriendo de hambre por falta de alimentos y agua. Ya es hora de decir que ya basta. Es hora de vivir en paz. Es hora de liberar a Palestina y vivir en un estado libre y soberano. Es hora de levantarnos todos y gritar ya basta. Gritar abajo Israel y abajo la guerra. Gracias Cuba por darnos las fuerzas de seguir viviendo y luchando y por apoyarnos y por acogernos siempre. ¡Viva Fidel para siempre! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Abajo la guerra! ¡Abajo! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Viva… ¡Abajo el imperialismo yaqui! ¡Abajo la guerra! ¡Abajo! 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 Multimitmodernismooquialismo, ¡con Sportsaime! Gracias.